La industria musical, Unión Producciones y el nuevo sello de calidad, Arón Producciones Presentando a la conquistadora del Perú, monumental y maravillosa, ella es Pilar Montero Si te hubiera conocido antes, antes que tengas perdido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Si te hubiera conocido antes, antes que tengas perdido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los testigos, al que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya se pertenece, no podré olvidarte Prefiero el peor de todos los testigos, al que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya se pertenece, no podré olvidarte Verónica Casayo, como es la vida, porque tuve que enamorarme de un hombre casado Ahora, ahora, ahora ya es tarde, porque no puedo olvidarte Y nos vamos a aguantar Y nos vamos a aguantar Y nos vamos a aguantar Si te hubiera conocido antes, antes que tengas perdido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los testigos, al que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya se pertenece, no podré olvidarte Prefiero el peor de todos los testigos, al que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya se pertenece, no podré olvidarte Todos saben que tu eres amor ajeno, que yo soy tu amante No me importa que todos hablen y critiquen, te seguiré queriendo Todos saben que tu eres amor ajeno, que yo soy tu amante No me importa que todos hablen y critiquen, te seguiré queriendo Somos un verdadero sentimiento andino Ananías descamino Esa prosa tibiosario Boracoya jauja ¡Hurra! La incontrastada de Huancayo Todo el Valle del Mantaro La bella Tarma ¡Oye Raymundo Azulita! Y nos vamos a Huancabelica Y nos vamos a Huancabelica Ayacucho A Purima ¡Eso si! ¡Que bonito bailan! ¡Wendy y Claudia Montero ¡Azul! ¡Muévete muévete! ¡Que bonito bailan! ¡Gracias!